Música Muy buenas tardes, bienvenidos a Polos Opuestos Hoy, jueves 15 de marzo Nos está escuchando en Radio Conquistador Junto a Francisco Vial y Joaquín Lavir Y les quiero contar algo Porque también nos puede ver en Tendencias Prime No me diga En el canal de GTE, Pankewui, Telefónica En la noche Pero hay una novedad ¿Cuál? Porque nos ha ido tan bien La gente nos quiere ver Y nos cambiaron la horaduría estelar Ahora somos a las 10 de la noche En vez de la 11 ¿Qué dices tú? Estamos una hora de la tarde Muy bien O sea, a las 10 de la noche Nos vamos a ver a nosotros mismos Exactamente Muy bien O sea, mira, cuando estás viendo las noticias Y empiezan con estas cosas que tú dices ¿La noticia termina con la tina? No, pero cuando ya empiezan con los días por otro El día de sándwich Todo eso, usted cambia Sí, yo no sé qué impresionante Ahí usted se cambia Por eso yo veo CNN De 9 a 10 Bueno, ahí se puede cambiar a Canal Tendencias Prime O también nos puede ver en YouTube Ahí pone Ah, también Canal Tendencias Prime Por lo opuesto Y ahí nos puede ver a la hora que usted quiera Donde sea Ya, estamos listos Bueno, primero es que la vida no iba a venir Hoy día llegó Sí, llegué, llegué Tenía que... Un compromiso al cual me excusé ¿Y qué es eso de singularity? Bueno, ayer un auditorio andaba acusando Un seminario al cual tenía que ir Pero lamentablemente Pero cuál es el tema No puedo decir No, no, es una singularity university Tiene que ver con temas del futuro Ah, es una universidad ¿El rector de Guitardi? Está asociada con la NASA No, sí, es muy interesante todo Pero lamentablemente no puedo decir No, primero está nuestro compromiso con los auditores Antes que todo Oye, tú sube que te vas Sí, pero no se asusten Me voy para volver Sí, no Me voy de vacaciones ¿Por qué no la vamos a reemplazar entonces mientras tanto... No me voy a reemplazar nadie A ver, veamos La Andréita Molina que está en César No, porque después no le quiere que yo vuelva Así no se puede No, no, te vas a volver de todas maneras No, pero después le van a empezar a decir que la anda Auditores, vamos a conducir este programa, Ladín y yo Me parece excelente A media A media Yo le voy a mandar saludos y fotos La rebel rocker de derecha Deja grabar las menciones Sí, eso ya lo voy a hacer Y me voy a ir a sufrir un poquito Y nosotros vamos a lugar entonces La gente me dice ¿De nuevo vacaciones? ¿Cómo? Pues sí, es lo que yo digo también Pero yo lo dividí Si tú acabas de salir de vacaciones Sí, pero una semana Una semana Y los trabajadores asalariados tenemos tres Y de acuerdo a la historia de Chile Los trabajadores lograron 15 días hábiles ¿Ven? Lo que pasa es que si uno los divide Pareciera que fuera toda la vida Pero son tres semanas ¿Tres semanas? Sí ¿Ustedes se tomaron todo febrero? No Ah, bueno, sí Sí, claro El programa sí Bueno, ya estamos aquí Tenemos muchas cosas Sí Ayer estábamos pajareando Estábamos cazando moscas Como habría dicho el ministro De seguirnos un minuto Y se nos pasó una noticia Súper relevante Que ocurrió Mientras estábamos en el programa Que designaron al nuevo general Director de Carabineros Ah, claro Hermes Soto Hijo de un suboficial Que tiene una carrera En regiones Eso es bueno Cosas que llamaron bastante la atención Porque no viene del centralismo Santiago No tiene una trayectoria como Normal ¿Estaba a cargo ahora de la zona metropolitana? Así es Sí, pero Lo importante es decir que es un carabinero carabinero O sea, viene de una familia carabinero Su papá fue carabinero Nació el 27 de abril Sí, nació el 27 de abril Que es el día de estar Duerme tranquila niña inocente Que por tu sueño dulce y sonriente Vela a tu amante carabinero Estaba destinado a ser carabinero Seguimos lo hemos aprendido A punta de ir los 27 de abril A los aniversarios de carabinero Yo lo he cantado como mil veces Sobre todo a los alcaldes Ya Yo lo he cantado en el colegio Y el general, ¿sí? Sí, en el colegio cantaba Los himnos de todos Así que te puedo decir Bárbara Sobre todo en las contas Duerme tranquila niña inocente Sobre todo Sí, claro Sin preocuparte del mandolero Sin preocuparte del mandolero Porque ahora puede haber Un portonazo Puede haber un mandolero Por ahí Puede haber un mandolero Bastante cerca Eso nunca lo puede saber Bueno, pero hay noticias No, no, pero comentemos esto ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Porque además Hubo una pequeña polémica Sí, sí, sí Primero digamos que Es la quinta antigüedad De carabinero O sea, los otros Se turnan aquí Exactamente Con lo cual se van Los otros cuatro Pero queda pendiente Un temazo Que desde el punto de vista Del alto mando Como el alto mando Que se fue Por así decirlo Fue aceptado Por la presidenta Bachelet En noviembre El general Soto Tiene que armar De nuevo Sol tomando Y puede salir más Todavía Claro Tiene que ver Porque lo que pasa Es que la secta antigüedad O sea, que en la segunda Ahora debería ser El subdirector Entonces Exactamente Claro Exactamente Pero él podía elegir Un subdirector más abajo Y así seguir dando No, lo que pasa Lo conozco yo A esa secta antigüedad ¿Quién es? Gran persona Hugo Insul Insul, sí ¿Lo conoces también? Sí, también General General hoy día Y pasa En la segunda Antiguidad Lo que sucede Es lo siguiente Ciudadanos auditores Tiene que formar Un nuevo alto mando Esa propuesta Del general Soto Va al presidente De la república Pasando por el Ministro del Interior Entonces pueden haber Aún muchos Más cambios Pero no es de resorte Exclusivo Del nuevo Director General No, no, no Tiene que consultar Al gobierno Tiene que pedir La autorización Al gobierno Ah, era más que Ministro Interior Que es como El filcho Por así decirlo Y el presidente De la república En este caso Piñera Así que puede haber Más novedades Porque cuando él Configura el alto Mando nuevo Tiene dos caminos Extremos No tocar nada Y solamente subir O sea Insulsa pasa a ser Número dos Que sería Subdirector O la otra Esto ponerle Al gobierno No sé Ponerle Subdirector A la novena Antigüedad Y ahí se tienen Que ir todos Los primeros ocho Eso suena ocurrir Es complicada Esta carrera Militaria Porque tiene que ser Retiro involuntario Así es Bueno, pero Cuando se dio Conocer la noticia Yo vi Muchas celebraciones Mucha gente contenta Sobre todo por estos Orígenes del Nuevo general director Oye, fuera de broma No va a abrir Ni un chocolate Ah, pero por supuesto Que sí Pero un momento Porque tú te vas a referir Se va a comer Mis chocolates No, lo que pasa Es que te trae una Una bolsa de jumbo Con los chocolates Es que nos vinieron a ver Y nos trajeron Una caja de chocolate Y bueno Es que ustedes trajeron Cafecito Bueno, esos son Son galletas Yo creo No, lo que sea Porque yo no almorcé Ah Estoy dispuesto a comer Un pan con matequillo Yo almorcé Pero débilmente Débilmente A ver Siempre hay espacio Dos chocolatitos Siempre hay espacio Para comer algo rico Sigue Porque tú te vas a referir A un tuit De un diputado comunista Bueno, por supuesto Entonces Estaban todos celebrando Esta trayectoria Con ojalá ganas De que se pudieran hacer Todos los cambios Que se necesitan Hasta que Llegó el que Así como a terminar La fiesta Ahora, pero no es un dato menor Bueno, el diputado Hugo Gutiérrez Ya, pero aquí Veamos Fungámoslo Y ahí cada uno lo sopesa ¿Cuál es el dato? Diputado Hugo Gutiérrez Sale reclamando Que cómo puede ser Cómo es posible Que designen a don Hermes Soto Como general director Siendo que él Hace como 40 años 34 Ya, cuando él tenía 21 años Cuando era subteniente Tiene 55 Cuando era un pequeño carabinero Un carabinerito Un carabinerillo Me dio por un prostíbulo No, no, no Yo escuché que Yo escuché que se referían A un lenocinio Es la misma cosa Ahora un lenocinio Para los auditores Es una casa de De remolienda No, no, no Lo que pasa ¿Qué es un lenocinio? A ver, damas de compañía Un prostíbulo Bueno Cosa que Van a hablar de la tradición Para que Como estamos en horario menores Damas de compañía ¿Cómo le vamos a decir en su tiempo? No, no Un lenocinio Es un prostíbulo Un prostíbulo Es una casa de remolienda Bueno, estigaban las cosas como son Estigaban las cosas como son Estigaban los caballeros legales Y ahí empezaron todos A replicar esta noticia De diputado comunista Hugo Gutiérrez Y finalmente Él habló Al respecto Y dijo que había sido Uno de los 21 Ahora le faltó algo Un desliz Y que fue castigado en ese momento No, castigado Chislito le llevó Sancionó Tiene cuatro días de arresto Así es Mientras no fuera el arresto En el lenocinio Vaya a ser penitencia Para allá Era en la comisaría respectiva Creo que era en regiones Vaya a ser penitencia Era en regiones Lo que llamaba Gutiérrez Es cómo puede llegar A generar el director Algo que Mira ¿Qué le faltó En mi opinión a Soto En la respuesta Que le di a la televisión Lo hice impecable Porque dijo algo más Lo que te dijo Reconocer que cometió un error Bueno, era cabro chico Era cabro lambarré Pero un error Porque además La acusación formal La que sale en el diario Hoy día Es Concurrencia sistemática Sí, claro Sistemática O sea, reiterada No fue una canita al aire De mi subteniente No fue una talla soltero Digamos Fueron varias Exacto Ya, pero Muchas personas dicen ¿Qué es mejor en la vida Y en la política En este caso Oscar Aguilero? No sé Si cometiste Metiste las patas Y cometiste un error Lo dice Aunque sea 50 No, está bien Pero esto Pero esto era un impedimento Para haberlo nombrado No No, porque Porque ese es el tema en cuestión Digamos A eso se refería Gutiérrez Ha salido gente Que ha planteado lo siguiente Por ejemplo En el caso del diputado Gabriel Boric Él tuvo Él tuvo una causa Ya Que de hecho lo molestaban en las redes sociales Ah, por el buque Por ser mechero No, no, no Claro Él tiene una causa por ser mechero Porque supuestamente habría tomado unas cosas Manitos largas Ya Y tiene una causa en el supermercado Cuando era chico Y efectivamente existe la causa Por mechero Tal cual Pero Él lo ha reconocido Y ha dicho Oiga, no van a crucificar toda la vida Por un error Era chico Tonto Se pastelió Como él En términos coloquiales Entonces, claro Uno podría decir ¿Cómo puede ser que un parlamentario Pero por otro lado Bueno, tampoco puede ser que un error De cabreo chico Te joda toda la vida Pero no es eso Pero Francisco Díaz Y en este caso Después vamos a ir al tema de fondo Que es cómo se filtró esto Pero antes que eso ¿No crees tú que eso De haber ido a un lenocinio Digamos Usemos la palabra Lenocinio La palabra Es algo que Corresponde como a la vida privada Si una autoridad Concurre a un lenocinio Y él era un carabinero chico Sí, pero Esto corresponde a la vida privada Pero Lo más probable Es que en ese lenocinio Lo hayan tratado particularmente bien Por ser un subteniente carabinero Ah Esa ya es otro Es otra arista Es otra arista Es una especulación No, no O sea Hago una especulación Sobre un hecho real Si el general fue A un prostíbulo No, el teniente De esa época El subteniente Si el teniente Fue un prostíbulo En forma sistemática La cabrón No sé cómo se dice La señora La administradora Hablemos la dueña de casa Hablemos la dueña de casa La dueña de casa Bueno, estamos remontando Al año 34 años atrás Estamos en 2017 En 1985 Vamos con unos consejos Mientras que siguen pensando En la situación Te juro que me comería Estamos escuchando Polos opuestos En El Conquistador La derrita Una vez más Nos quiere expropiar los chocolates Francisco de Al Nos quiere expropiar los chocolates Ya estamos en otros tiempos Ya se acabó eso Se acabó eso Que estoy a dieta Estoy en contra de la igualdad En materia de chocolates Vamos a repartir los chocolates Compañeros Porque algunos comen más rápido Y otros Le queremos contar Que si tú te aburras De los chocolates ¿En qué tienes que pensar? Una carne Estilita En bosca 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 Eso es mucho más Uno puede pensar Con el mejor asado En bosca En bosca En bosca Oye, nos mandó un auditor Una foto Dice imposible Me acordarme De Polo Opuesto Y su programa Y nos mandó una foto De una prieta Con arroz Con arroz Con puré No me acuerdo Con arroz Con puré En Twitter Una prieta gigantesca Con un plato gigantesco De arroz Sobre todo Acuérdate de uno Los tres Bueno, ya a propósito De estos chocolates Exquisitos Que nos trajeron Le damos la bienvenida Música Libre Música Libre Que ahora los queremos Más que ayer A todos ellos Fíjense que Música Libre Es un nuevo servicio De música ambiental La gracia principal De esto Son dos básicamente Una que son Puros artistas chilenos Todo es una producción Local única Y además Los derechos de autor Ya están pagados O sea Usted va a poder Apoyar el producto nacional Que mejor Porque ¿sabes qué? Chilenos Es bueno Oye, agradecer A Música Libre Que nos trajo Un obsequio aquí De una cafetera Tremendo obsequio Pero además Música Libre Es un muy buen nombre Sí, porque A mí me evoca Porque a mí también Me evoca algo Nosotros somos hombres De 64 Bueno, recuerdos Salta, salta, salta Pequeña Langosta Pequeña Langosta Todos los mayores De 50 O 55 Deben recordar Aquel programa De Canal Nacional Imperdible Que se llamaba Música Libre Toda la tarde ¿Qué es que juegan Como que imiten un canto? ¿Un karaoke? No, pero Eran coreografías Digamos que las canciones No, pero Los tipos simulaban la canción Sí, por eso Pero no la cantaban No la cantaban La bailaban Bueno, lo concreto No, se equivocan La bailaban Sí Y también Movían la boca Mientras escuchaba La canción de verdad Lip Dab Conocido Salta, salta, salta Volviendo a Pusquilibre Va a encontrar Diferentes canales de música Entretenidos Modernos Diversos Así que contáctense Porque como ya le dijimos Producto 100% chileno Producido acá Muy bien Y además Los derechos de autor Ya están pagados Así que no los va a tener Que pagar usted Aparte Salvo que los pidamos Bueno, musicalibre.cl Musicalibre.cl O lo puede llamar al 222 222 en realidad Me agregaron aquí Un 2 de más 225802010 Estamos listos Con Música Libre Bienvenido Así que a partir de hoy día Acuérdese Contrate Música Libre Antes de seguir con el tema De Carabineros Que vamos a volver a eso Un tuitero Decía que como es posible Que yo no haya querido Darle a la U De 80 mil pesos Qué brita No, él decía Yo no llegué a decir eso Yo dije que Había recibido este mail Había recibido este mail Y bueno Me sorprendió Pero lo voy a evaluar No es que me entiende Gant Me dice Pero como es posible Sí Dijo que era muy Gant 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 Apretado En otras palabras Más citrados Oye, pero respecto Al tema del leoncinio Lo que Es un informe muy interno Carabineros Que tiene como una hoja de vida De todos los carabineros Que son muy privadas Y que me imagino Que influyen los ascensos Y todas esas cosas ¿Cómo se supo eso? Entonces vamos a ese punto Que parece Más allá de toda la anécdota Que hemos contado Alguien filtró Alguien que obviamente Es de Carabineros Tiene que ser de Carabineros Porque nadie más Tenía esta hojita Y se la filtró Al diputado Gutiérrez Nada menos O sea Hay un ciudadano Seguramente En el departamento Personal Que le sacó La foto Al castigo Que eran cuatro No eran uno Cuatro Habrá estado vinculado A los No, cuatro castigos Ah, cuatro castigos Sí Y se lo mandó A alguien Lo aprovechó El diputado Gutiérrez Entonces ¿Qué es lo preocupante? No es que la vida La ficha de una persona Sea por definición Clandestina Pero que salga De la propia institución Porque no hay otro camino Yo conozco ese mundo No hay otro camino No es que haya una fotocopia En la notaría de la esquina O sea Lo sacaron de adentro Lo sacaron de adentro Y eso es muy jodido Porque expresa La decisión de alguien De intentar liquidar Públicamente A quien va a ser El director general A quien va a ser El director general A quien estaba nombrado Exactamente Entonces es delicado Y por eso es que se abrió Un sumario Carabinero y una investigación Ojalá que llegue a buen puerto Claro Ojalá que Será relacionado Ojalá que no lo hagan Con los caídos A través del Whatsapp Antorcha Llamemos al Schmitt El sistema Antorcha Sin Antorcha Llamemos a Schmitt Para que nos ayude a investigar Pero paréntesis Entre todos los líos De carabineros Yo no quiero aquí Digamos empezar a dar tiro Con Hermes Soto Que tiene muchos líos Pero Nunca hemos comentado Que hubo un robo de armas De 28 armas En una comisaría En Iquique Esa parte Porque eso Distinto al fraude Pero también ha visto Los diarios que ha ido tomando vuelo Eso Ahorrentemente también está relacionado Con detenidos Con detenidos Y con esta cosa De los Whatsapp Y la La cosa de la Antorcha La aplicación Antorcha Porque se robaron 28 armas De una comisaría Es súper grave eso Clarísimo ¿Dónde estarán esos? ¿Para qué lo están Si eso hubiera sido Ese hecho sería una notición Pero eso se esconde Con la plata Y los imputados Con la plata Y el huracán Pero gravísimo Obvio Que desaparezcan 28 armas De una comisaría Gravísimo Porque ¿A dónde están esas ahora? Además en Iquique Zona de droga Si Si Otra complicación Y se paga bien El revólver O la UCI ¿Pero detenidos Son carabineros? Si pues Si Eso es lo que entiendo Creo que son tres Si Por eso que es más complicado Todavía el tema Bueno Le espera una dura tarea Al general Soto No que le vaya bien Por el bien de los chilenos Y por el bien de la institución Y su primera declaración Es que le he visto Es como devolver A la esencia a carabineros O sea el carabineros Que te protege A la niña dulce y sonriente O sea el carabineros Que está en la calle El carabineros La labor preventiva El carabineros A mí me gustó Hay que todos respetamos Su primera declaración Es que Subjetivo La meta de Soto Es que carabineros Vuelva a ser Lo que era Hace los últimos 20 años La institución más confiable La institución más confiable Y creíble O sea que una institución Sea la más confiable Y creíble Estando Los 58 mil carabineros Todo el día En relación con la gente Es una demostración Espectacular Sí ¿Cómo me encantaría a mí Que los partidos políticos Estuvieran en el primer lugar De la confianza? Eso lo veo un poco más No, ahí sí Tenemos hartos temas Mira, les voy a enumerar Dos que no podemos dejar de tocar Yo traje los datos De ayer que no Del Mercurio Ya Tenemos dos que no podemos Dejar de tocar Uno Que lo vamos a tocar Un ratito más Es una carta Que escribió Carmen Gloria Quintana A la presidenta A propósito de Punta PEDUCO Eso lo vamos a dejar Más ratito Porque ahora Ya que estamos hablando De temas policiales Y de carabineros Hablemos de bomba Hablemos de terrorismo Porque esta mañana Tuvimos un fallo Una sentencia No se habían enterado Sí, sí, sí No lo dan Y se clase toda la mañana El caso bomba Subcentro de cura militar Ah, ya, ok Ya, pues ¿Sabes cuánto le dieron? La condena 23 años Al único condenado 23 años Este es el primer caso Que se juzga Como terrorismo En nuestro país En democracia Así es Ayer Importante Recordemos que La policía de las condes Era parte de esto Porque obviamente Esto ocurrió En el corazón de las condes Subcentro de escuela militar Y esto fue El año 2014 Oye, cuéntame una cosa Pero el 23 años A uno solo, ¿no? Sí Ha sido uno de los juicios Más largos Sí, claro Dentro de la reforma Procesional Exactamente, más largo Tres años Tiene dos condenas Que se suman Y dan Creo que son 15 y 8 Años Y se suman Pero fueron entretenidos Tres personas Aquí estamos hablando Sí, solamente uno Ya Solamente uno Había una niña también Sí, claro ¿Qué pasó con niña? Ah, pero mirá No fue declarada culpable En su primer momento Van a tener que pagar Claro, van a tener que pagar Bueno, indemnizaciones Algunas de las personas Involucradas por ahí Ahora, ayer en Canal 13 Veanlo Y vieron un reportaje Donde muestran Qué ha pasado con las víctimas Uy, qué rabia Es que a mí me da Una cara de ir a buscar A este cabro Y pegarle un chilito A yo misma Porque tú dices ¿Qué culpa tiene esa gente? ¿Qué haron con sus escuelas? Han tenido que gastar fortuna En doctores Psicólogos Rehabilitación Claro, deciste que 23 años Para un carro Hay que tener 20, 22 Es la vida Bueno, es que se lo merece No, se lo merece Bien ganado La sanción no es menor Bueno, pero igual Eso no quita Que la gente Lo ha pasado pésimo Ha sido una pesadilla Y hasta ahora Lo están asesorando Los abogados Para que demanden Al Estado o alguien En el fondo Que les permita al menos Recuperar lo que han gastado O sea, como mínimo Aparte del daño moral Y todo eso Bueno, ¿nos vamos a una pausa? Sí, y también Andrés Cháud Que hoy día en un seminario Habló sobre el tema de Carabineros Habló de terrorismo Habló de la Araucanía Habló de la nueva constitución Uy, tenemos muchas cosas Las vamos a ahorrar A la vuelta Aguirre le respondió a Valente Valente le respondió a vuelta Ah, ya, ya Eso me interesa Mi presidente de mi partido Hizo una extraña declaración ¿Sobre? Dijo El electrochoc es como yo Tiene mala prensa Pero es eficiente Y ella es psiquiatra Entonces Interesante Y esto a propósito No, me imagino que dice que es dura Entonces dice que Lo comparó con un tratamiento psiquiátrico El electrochoc Alto tema plateado Dice que es complicado Tiene mala prensa Pero es eficiente Muy bien Ella también Ya, nos vamos a una pausa Siga con nosotros Canal 31 Lo que todos queremos ver Me gusta conducir con calidad y estilo Busqué en muchos lados Y Dunamis es el mejor renta car No solo en los mejores autos También 25% más económico Que la competencia Soy Daniel Fuensalida Yo uso Dunamis renta car El estudio jurídico Schilling Abogados Es un moderno bufete ubicado en la entrada de la dehesa Defiende los derechos de las personas Y es dirigido por el reconocido litigante Mario Schilling Y cuenta con un staff de abogados asesores En las áreas de litigación penal Laboral y civil El estudio jurídico Schilling Abogados Evalúa los casos antes de ser asumidos Nuestro estudio jurídico No pretende convertirse en la oficina Con la mayor cantidad de clientes de Chile Sino en el estudio jurídico Con más empatía Y comprensión por el ser humano Que recurre a nosotros En los momentos más difíciles Cuando vemos todo negro Y perdemos las esperanzas Se abre una línea directa Llámanos Llámanos Siga con nosotros Canal 31 Lo que todos queremos ver Ya estamos de vuelta Por supuesto Se habla Bárbara Briseño Estoy junto a Francisco Vidal Y Joaquín Lavín Habíamos dejado anunciado Antes de irnos a la pausa Varios temas Pero sigamos con el tema que ahora viene Para terminar Había un seminario Un seminario de Nicare En que estaban los ministros Chadwick Entiendo que Alfredo Moreno Estaba el ministro Larraín Jimena Rincón La senadora La oposición era la Jimena Rincón Pero digo tres cosas Andrés Chadwick Que me llamaron la atención Uno es que Sobre el tema carabinero Araucanía Orden público Y en el caso de la Araucanía Lo que se estaba pensando Era que no necesariamente Los actos cometidos en una región Tienen que ser vistos Por la fiscalía de esa región O sea por ejemplo Que esto para asegurar La independencia El resguardo de los fiscales De los jueces ¿Te acuerdas? Que de repente los amenazan Entonces No de repente Los amenazan Así que por ejemplo Actos terroristas Que tengan lugar en la Araucanía Que de repente Lo puede ver el fiscal De otra región Que no tiene Obviamente Se había una presión No vive ahí Etcétera Segundo Habló de la tecnificación En prevención del delito En barrios Y que tuvieran acceso A la tecnología Que hoy día tienen Comunas de altos ingresos Yo no pensé Que significa esto Drones Lectura de placa patente Reconocimiento facial Y lo otro Que te lo pregunto a ti Francisco Vidal Habla de la Entrega obligatoria De información de inteligencia A un ente civil O sea por ejemplo Dice que El sistema de inteligencia Dijo No está a la altura Del estado Que se va a convocar Entre comillas Comunidad de inteligencia Necesitamos un ente Coordinador central Que aproveche el trabajo De todos los organismos De inteligencia Para lograr esto Y si los organismos Llamados a producir Inteligencia No quieren coordinarse No quieren compartir La información O no entienden Que son entes Colaboradores del estado Y no de un fin particular Habrá sanciones Y que la inteligencia Tiene por objetivo Información Conseguir información Más que Operación Más que pruebas Para los tribunales Como diciendo La operación No soy inteligencia Y ojalá sea así ¿Cuál es el problema? Que yo lo diría Así que a mí no Pero ese ente Coordinador civil Es lágrima Existe No La comunidad de inteligencia Existe Son las jefaturas De inteligencia De seis instituciones Las tres instituciones De la fuerza de armada Las dos policiales Y la agencia nacional De inteligencia Pero ¿Qué es lo que suele Ocurrir? Pero la ANI No es la que coordina Todo esto, ¿no? Sí, pero No pasa Porque ¿Qué es lo que suele Ocurrir? Es la que debería Se reúnen los seis Y no cuenta Ninguno de los seis Todo lo que sabe O sea, son súper celosos De la información Porque predomina El espíritu corporativo Entonces a mí me parece bien Deberíamos haberlo hecho Nosotros Pero bien que lo haga Chaudi De que nos puede Pasar piola Porque como el trabajo Lo hacen cada una De las instituciones Siempre se guardan algo Con respecto a las otras Ya, por eso ahora De la obligación De dar cuenta A un ente civil Y por eso Y si no ocurre eso Habrá sanciones Debería ser la ANI Para que no compitan Entre ellos Para que no crean Otra cuestión Yo creo Sería que la ANI Podría ser una ANI Como 3.0 Fuer Más reforzada Y con alguien importante A cargo Mi crítica a la ANI Tiene que ver Una vez más Con la historia La agencia nacional De inteligencia chilena Es muy débil De hecho No es operativa No es intrusiva Porque fue creada En la transición Y fue creada Siempre Con la cabeza puesta En la CNI En la DIN Bueno Dijo dos cosas más Fue una débil Fue una débil Muy débil Bueno Dijo dos cosas más Al lado de la CIA De la MI5 Inglés De la Surete Olvídate Es mucho más débil Mucho más débil Pero puede tener informante Infiltrado Sí, eso sí Pero no Dijo dos otras cosas relevantes Una Que en la Araucanía Efectivamente Si hay terrorismo Y así lo van a abordar Y segundo Una cosa que cayó Como una bomba Una patada Dolorosa En la oposición Y es que Ellos no quieren Que avance el proyecto De constitución De la presidenta Bachelet Y en el fondo No van a hacer nada En esa dirección Pero es con una vida Si a la derecha No le conviene Cambiar la nueva constitución Pero ese proyecto No lo consideramos prioritario No, porque Tienen una que les importa No, pero ese proyecto Ni siquiera lo conocieron Los partidos No, no Pero se está refiriendo A que A ese proyecto concreto A ese proyecto Que nos entregó Como última hora Que es una cosa Que tiene que ser Muy discutida Muy Más allá de que sea Última hora Hay que entender Auditores Que la constitución Que nos rige La de Pinochet A pesar de que ha sido La que tiene más reforma En la historia de Chile Y firmada por usted Y firmada por el ministro Interior Vidal Que habla En el año 2006 Exacto Y llegando luego a Cuba Avanzamos Avanzamos Pero tiene todavía El tumor central Yo me acuerdo En 2005 El tumor central De la constitución Ilegítima del 80 Tiene que ver Con el estado subsidiario Y con Mira Si la obra de Jaime Guzmán Es para tenerle No el monumento Aquí en Includencia Diez monumentos En cada partido de derecha Porque hizo la cosa De tal manera Que es imposible Transformarla Pero es como decir Ya está súper transformada Pero en el 2005 No quiere ni el sistema Binominal Ya pero No, bueno Porque nos costó 25 años Pero en el 2005 Dijeron Ya esto nos dividía A los tilenos Ahora no Yo lo creí Yo lo creí Era el entusiasmo Del presidente Lago Y del ministro interior De la época Bueno, no tiene por qué Señor Vidal Salinas No tiene por qué Estás de acuerdo Un paso más atrás Cuando firmaste ahí Firmaste pero hizo marulla Marulla Así con los dedos Lo que pasa es que Este ministro A diferencia de otros Si hace caso Y firma Pero Francisco Vidal Yo quiero decir Lo siguiente ¿No sientes tú Que ustedes están Todavía como demasiado Pegados al pasado? Yo te lo digo Por la discusión Que ha habido Respecto a Punta Peuco Para que toquemos ese tema Y hablemos de la campaña Porque hemos hablado Todos estos días De la presidenta de Chile De ministro Campos Que no Que la cuestión Que finalmente No se cerró Punta Peuco Pero hoy día Hemos visto Una importante discusión Al interior de La hoy oposición O la nueva mayoría Obviamente primero Con una carta Una carta Habría sido De Carmen Que para mí Fue tremenda En que obviamente No tengo aquí Las palabras textuales Pero las leí hoy día En el diario En que expresa Como su pena Su preocupación Porque no se También su rabia Y su rabia Y su rabia Porque no se haya cerrado Punta Peuco Y después varios Personeros Supongo tú Clarisa Hardy Y varios más Han dicho que tienen pena Digamos Porque esto La Carmen Her La Carmen Her Que es la presidenta De la comisión De derechos humanos Que no se haya cerrado Pero mi tema Es ¿Por qué Porque Ya esto es un símbolo Digamos Son personas ancianas Que pasó hace tantos años Esto ¿Por qué es tan importante Cuando Chile ya En definitiva Está en otra Para La hoy oposición Este tema De Punta Peuco Que lleva Estas discusiones Tan fuertes Yo se lo Intento explicar Piensen Piensen solamente En la Carmen Her La Carmen Her Su marido Fue condenado A 61 días De prisión En septiembre De 73 Así que En este caso Auditor 61 días ¿Y sabes El delito Que cometió? A ver Era el director De la radio En LOA De Calama Y no le obedeció Al bando Que decía Se suspenden Las transmisiones Y siguió Loculeando 61 días De prisión Al Al día 40 Los sacaron De la cárcel Junto a como Los 24 25 compañeros En más Y los masacraron No solamente Los mataron Los masacraron Entonces Yo pienso No en colectivo Pienso que la Carmen Her Que le mataron A su marido De esa forma Y que tiene Ya pero las personas Que hicieron eso Están ahí En Punta Peuco Obvio Uno de los acusados Acusados Por la caravana De la muerte El entonces Comandante Redondo Pero síganme el ejemplo Y Redondo Fue por primera vez Entró a Punta Peuco A los 89 años Porque durante 40 años Por aquí Por aquí Y por acá Pero no solamente Redondo Entró con dos cánceres Y en sigue rueda Entonces ¿Me entienden? Es muy fuerte Es muy fuerte En Chile se ha avanzado En verdad Para que te cuento Comprado con Argentina Y con otros países Y el otro dato Más global Si tú querés Que vivía Todavía en Chile Hay mil familias Mil Que no saben Dónde están Los cuerpos De sus familiares Bueno Y el caso Carmen de Quintana Se entiende Porque Ella es parte De un caso emblemático El caso quemado El caso quemado Pero además Habría sido la persona La cual la presidenta Bachelet Entre comillas Le habría dicho Ella dijo Voy a cerrar Punta Peuco Hay que ser claro aquí Ella estuviera en una reunión privada Claro La moneda Nadie participó Todo su grupo Que existió Efectivamente Y Carmen Gloria Quintana Después de esa reunión Afirmó que la presidenta Bachelet Le prometió Que iba a cerrar Punta Peuco Entonces Esa es una conversación Que quedó entre ellas Que nadie más sabe Entonces Quiero transmitirle a usted Y a los auditores Que tienen la opinión De Joaquín Laín Porque Claro porque uno dice Hasta cuando están pegados Con Punta Peuco Son militares ancianos Esperemos terminarles mucho Pasó hace tantos años esto Más de 40 años Estos casos Entonces tú dices Pero por qué hoy día Todavía esto es un gran tema Para ustedes Porque en las vidas Y en la solidaridad Con estas personas Te pongo otro ejemplo Era compañero mío Para hacer la escuela militar Un curso arriba Un curso abajo Está condenado a 10 años Y un día Está en Punta Peuco Ahora hay caso Francisco Pero bueno Sígueme Estoy pensando En por qué La respondiente pregunta Esos dos tenientes Y un capitán Fueron condenados Porque Sacaron A 13 presos políticos Del regimiento Copiabó Los llevaron a una carretera Cerquita Y los fusilaron Y además Es más grave todavía Auditores Piensen en lo siguiente Voy en un camión Detenido Con la vista vendada Somos tres Somos tres en el camión Se paran la carretera Al borde del camino Y van bajando De grupos de a tres Y el primer grupo Es acribillado Piensen en los otros Diez que están en el camión En los últimos tres Sin juicio Sin juicio Entonces ¿Cómo yo le puedo Me dijo aquí en la vina A esos familiares Que miren para el techo Y que durante 40 años O 35 Les dijeron que La muerte de los prisioneros Era porque se habían escapado La ley de la fuga Ahora hay algunos El diputado Fidel Espinosa Hay algunos casos Su padre fue fusilado Bajo el argumento De la ley de la fuga Que también era diputado No, podríamos estar Mucho rato Claro Hay algunos casos En que Han aparecido Supuestos detenidos Desaparecidos También Hay otros casos Que han incluso Absuelto Algunos O que se critica Esta ficción jurídica Que es una cosa Que se ha inventado en Chile Cuidado Además con los años Porque las barbaridades Fueron hasta el final Fíjate que los últimos Cinco Detenidos desaparecidos Cuya familia No sabe dónde están Son de septiembre De 1987 Hace 31 años No hace 44 No está bien Pero los casos De la muerte Son de hace 44 O sea Y el caso Y el último asesinato Es G. Cardegme Vocero del MIR Político Que fue asesinado El 4 de diciembre De 1989 10 días antes De la elección presidencial Esto ocurriría Que nos va a seguir Por mucho tiempo Por lo menos Mientras vivan Todas las personas Que tienen alguna relación Pero tú lo estima Como un tema grave Lo que Para el mundo El no haber cerrado Para el mundo De la izquierda De derechos humanos Lo que pasó No tenemos toda la información Es una pérdida Es una pérdida Yo lamento mucho Ustedes saben que Defendí a H&L Y la sigo defendiéndose al final Pero aquí quedó mal Con todo el mundo Con los dos lados Al final Con Dios y con el diablo Como se dice Claro Porque quedó mal Con los que esperaban Que lo cerrara Y quedó mal Con los que Lo asustó Con que lo iba a cerrar Y al final No lo hizo Entonces El peor del mundo Pero hay que tener Toda la información Lo más importante Es lo que viene Pero lo concreto Es que no se cerró Exacto No, cuando tú lees Hoy día A la Carmen Guglietana A Tucabel Jiménez Tucabel Jiménez Entró a la política Dice él Por el liderazgo De Michelle Bachelet Bueno, cuéntanos Qué dice la carta De Carmen Guglietana Pero antes Les voy a dar Unos consejos En El Conquistador Estamos escuchando Polos opuestos Le queremos contar Que te observo Es una empresa De monitoreo Con cámaras De seguridad Que están todo el tiempo Mirando su hogar O su empresa Para poder prevenir Los delitos No solo grabarlos Sino que disuadirlos En fórmese En teobservo.cl Muy bien También les contamos Que puede construir Su casa Con Tecnofast Home Tecnofast Tecnofast Home Porque ahí uno Va a poder elegir Los amigos de la vida Que quiera, claro Y los conoce Los que me ayudaron En las escuelas modulares Cuando se cayeron Las escuelas con el terremoto Ya, pues Ahí Un saludo Un abrazo Recomendación Porque si usted Quiere tener su casa En dos meses Lo puede hacer Con Tecnofast Home Con un diseño Que ya esté hecho O usted puede armarlo A su pinta Informe Se conozca más En Tecnofast Home Te voy a preguntarme Tecnofast Es Tecnofast Como es rápido Tengo una imagen Que lo he visto Como una propaganda En la carretera Tecnofasthome.cl Tecnofasthome.cl Los puede encontrar También en Paramericana Norte 17.000 Oye, hablemos Antes que nos quede a poco A mí me interesa La muna El amigo con Valente Y el anuncio Del ministro de Hacienda De la derecha De Piñera Felipe Larraín En que va a mandar Un proyecto De reforma tributaria Pero que va a ser neutro Que va a ser neutro fiscalmente Entonces yo quiero Hacerle unas preguntas Aquí al economista Lavín Editor de Economía y Evocio Le puso cara de malo Si te quiere ver La cara de malo Un otro compañero A las 10 de la noche Sintonice el canal Tendencia Sprint Mira la cara de pillín Y además Y el último chocolatito Pregúntame, pregúntame Yo me haría tomar Un chocolatito Para endulzar Este momento Y ahora se los Porque si no me los como todos Bueno Ah, la polémica Bueno Ayer En esta Recordemos El contexto completo El gobierno A un día Prácticamente De dejar El ex gobierno De irse Ellos reconocieron Que había habido Un problema Al estimar los ingresos Del año pasado Y que el déficit Que iban a agregar Al próximo gobierno No era 1,7 O menos 1,7 Sino que menos 2,1 Que aunque suene Una cifra poquita En realidad es mucho Son más de mil millones De dólares adicionales De deuda Mil cien Son mil cien Para ser preciso Ministro De Economía Recientemente Asumido José Ramón Valente Acusó a la presidenta Bachelet Y el gobierno pasado Le mintieron al país Quedan de cuándose La boquita De Valente Porque si no Le quedan 4 años Le van a dar como caja Le mintieron al país Después salió Andrea Repeto Que es la presidenta Del consejo fiscal Que es Bueno Fíjate que ese consejo Fue de donde Uno de los consejeros Andrea Repeto Gran economista Gran economista Bueno Uno de los consejeros Encontró rara esta cifra Y esto ya lo habían discutido Antes Hace tiempo Pues diciembre Enero O sea Esto Se omitió Porque ellos ya sabían Que la cifra que anunciaron No era la definitiva Pero se hicieron los pillines Que distinto mentir Pero que dijo Andrea Repeto Lo que ella dijo Que fue un error involuntario Que fue un error Pero no que haya sido propósito Porque bueno Es que ellos mintieron Así como lo había acusado Al ministro Y la Andrea es del consejo Pues Sí Pues la presidenta Igual que Gonzalo Senguesa Es la presidenta Pero Y después Para la tranquilidad De los cavernarios De derecha Que no son todos Pero una gran parte A 54% Los chilenos Se están caricaturizando Para no decir insultando Renuncié el 10 de marzo Al directorio del Banco de Estado Ah ya porque nos preguntan Nos preguntan Nos preguntan No, no, no Con uno de los gerentes Pero después te voy a A la salida Y Andrea de Repeto Dijo esto Que era un error involuntario Pero después El ministro Valente Dice Oye ¿Qué error involuntario Están hablando? Si esto es Casi como decir 2 más 2, 5 O sea Según él Es algo demasiado simple Como para equivocarse De esa manera Bueno pero Izaguirre No pero mira Después Izaguirre Izaguirre dijo Es brutalmente irresponsable Hacer este tipo de declaraciones Dijo que estaba mal informado El ministro Valente Porque a su vez Dice Izaguirre Que él le comentó Esto a la reina En el traspaso de mando Por eso Pero eso es Cuando se fueron No en enero Cuando anunciaron El déficit Que era menor Bueno hay que precisar bien Pero me parece No pero yo creo que Lo que pasa es que Valente Estuvo peleando Como vendió Todas sus acciones Van a dar con mucha plata Y se siente dueño Siempre la da así De descalificar De caricaturizar Y se siente dueño de Chile Pero oye Pero si no puede Decirle a nosotros Que son una manga mentiroso Así es fácil Ahora Si quieren hacer lenguaje Se van a encontrar No por eso digo Yo creo que Yo creo Yo que conozco A José Ramón Valente No hay que usar Le doy ese consejo Yo no usaría esas palabras Obviamente Exactamente Pero que ¿Sabe cómo lo calificó? No se dijo que había Estos mil cien millones No se dijo Mira Tomás Flores ¿Sabe cómo lo calificó? Porque esas palabras El regalo para José Ramón Valente Es palabras sacan palabras Exacto Entonces si tú le dices A los otros un mentiroso El otro se dice Un tan por cual Un tan por cual Y aquí y aquí Y va subiendo Que se cuide Que sea prudente Como se dice Un consejo así humilde No hay que apagar Los incendios con benzina Así es Bueno Tomás Flores En Buenas Tardes Mercado ¿Sabes cómo lo calificó esto? Como una omisión inexcusable Que en el fondo Puede ser mejor eso Que una mentira Exactamente Porque en el fondo Definitivamente lo sabían Y no lo dijeron Pero es distinto Claro Es decir que son unos mentirosos Que lo inventaron O un error involuntario Como dijo Un error involuntario Un error de tu partido Sí Errores involuntarios Porque puede haber Errores voluntarios Claro Sí Sí Obvio Cuando a uno le conviene Equivocarse Se equivoca voluntariamente Fue con querer queriendo Tenemos ese libro Y además auditores Quiero decirles que Yo estoy esperando La fórmula Por la cual Este gobierno de derecha Quiere rebajarle Los impuestos Al 1% más rico Y dice que es Neutral No es el 1% más rico Es a la empresa Si tú bajas Del 27 al 25 Y además vuelves A integrar el sistema Tiene un costo mínimo Auditor escúchenme Un costo mínimo El fisco de mil millones De dólares Que es lo que No le contaron Usted a José Ramón Valente Pero como la reforma Tributaria de Bachelet Yo lo hubiera hecho Más dura Sí tuvo un mérito Que el 92% De la plata recaudada Salió del 1% Más rico Sí, porque eso no es así ¿Cómo que no? No, pues es un informe Banco Mundial Pero al final ¿Por qué tú crees Que se frenó la economía? No, es el efecto Es como el diseño Y la implementación Una cosa es la reforma Y otra cosa es el efecto De la reforma Es lo mismo ¿A quién perjudicó La reforma tributaria De Bachelet? A todo A todo Pero bueno En consecuencia Cuando dice La RAIN que es neutral Ojo auditores Atención a este tema Ojo, oreja, oreja Porque yo puedo reemplazar Le puedo devolver Mil millones de dólares A los más ricos de Chile Subiendo un punto en el IVA No, porque ahí Eso es totalmente regresivo Neutral Neutral significa que No, neutral significa Que no bajen la recaudación Que no bajen la recaudación Pero yo le puedo bajar Pero yo lo veo por otro lado Yo lo veo por otro lado Ya, pero escúchame Yo le puedo devolver Mil millones a los más ricos de Chile Al 1% Y puedo castigar A 17 millones de chilenos Subiendo un punto en el IVA Sí, pero claro Pero sería Sería impensable Lo que pasa es que Es probable O sea, puede ser Que una baja en el impuesto A las empresas Signifique más inversión Y más crecimiento Y por tanto Tienes ahí recaudación Yo creo que A esa neutralidad Se está recibiendo Pero distinguido economista Lavín Usted sabe Que cuando el crecimiento Genera 700 millones Cada punto nuevo La economía crece Economía crece Exactamente El sector público Pide más reajuste Hay más carreteras Hay más gastos Pero se recauda más Lo diría un economista Ciuticamente Hay un indexación En el lado No, no, no No, no No se sube ¿Sabes quién me enseñó eso? ¿Quién? Rodrigo Alde Distinguido economista Oye, yo Al que irme Pero yo quiero decir Oye, el gobierno nuevo Está teniendo dificultades Porque fíjate Que la Contraloría dice Que si alguien Está contratado Más de dos años A contrata más de dos años No lo puede despedir Tan fácil No puede ser despedido No es la Contraloría No, la Corte Suprema La Corte Suprema Sí, la Corte Suprema Eso afecta a todo Hasta los municipios 160.000 personas en Chile Están contratadas a contrata Auditores, un minuto El contratado a contrata Planta, contrata y honorario Exacto Es el que se contrata Entre el primero de enero Y el 31 de diciembre Ya, el honorario El que da boleta Exactamente Y planta el contrato indefinido Claro La Corte Suprema dijo Cualquier ciudadano En el sector público Incluyendo la Municipalidad De Las Condes Que lleve más de dos años A contrata Se entiende Que es un contrato indefinido Y lo otro que quiero decir Es que Yo he empezado a preguntar Estos días pasaderos ¿Quién es el director Del INJUB? No, el mismo que había ¿Y quién es el director De la Junaep? No, el mismo que había ¿Y quién es el director Del CERNAC? No, el mismo que había Y lo que pasa es que El Presidente de la República Solo puede cambiar A 12 De los altos funcionarios Que son directores De estas instituciones públicas Muy importantes Que fueron elegidos Por alta dirección pública Y hasta ahora Han cambiado 5 El director del FONASA El director del FONASA El director del SENAME Que sería Susana Tonda El director del Trabajo Son 5 total los que han cambiado Le faltan 7 Claro Y por tanto No puede cambiarlo a todos O sea, va a tener que elegir Oye, si cambio el CERNAC No cambio la CONADI O no cambio el INJU O no cambio el SERBI O no cambio O sea, no está tan simple la cosa No, no, es claro Para que haya cierta continuidad Al Estado Aparte que el gobierno Se ha trazado En los CERNAC En los CERNAC Auditores Dos anuncios Mañana escúchenlo Porque no pude vivir Se me pasó Porque teníamos otros temas De demostrarles Que el tema de la desigualdad Sigue plenamente vigente en Chile Pero como si ustedes Lo habían arreglado En estos cuatro años No, avanzamos un poco Les traigo unos datos Olvídense Publicados en el Mercurio No en el CERNAC Yo creí que ya lo habían arreglado No es de la fundación suelta No, claro Es los investigadores de mercado O sea, puro Gente de la empresa privada ¿Ya? Y lo otro Prepárese para el domingo a las 10 Porque le tenemos El siguiente panel Escuche bien, auditor Ah, y ahora lo puede revelar Beatriz Sánchez Es la nueva lista El exdiputado Aldo Cornejo Y yo Por la oposición mayoritaria Minoritaria ¿Y la otra? Y al frente Gonzalo Miller Cuadro de la UDI Y Silvia Isaguirra Silvia Isaguirra ¿A quién representan? Es una derecha liberal ¿Por qué no? Sí, muy liberal Tanto que se está arrancando Por otro lado Hasta mañana, ciudadanos Que tenga la UDI Buenas tardes Acuérdense de vernos En Tendencias Prime A las 10 de la noche A las 10 de la noche En YouTube Y en las redes sociales Que se quede dormido viéndonos Que tenga una muy buena tarde Te garantizo un sueño espectacular Ya viene la doctora Cordero Así que no se mueva Quédese pegadísimo En Radio Coquitador Chau, chau